Notificarán a los locatarios de la zona centro de Ciudad Valles para que retiren su mercancía o productos fuera de su negocio, con la finalidad de mantener libres las banquetas para un mejor paso peatonal de los habitantes. El director de comercio, Uriel Saúl Bonilla Olvera, comenzó entregar los oficios a la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, a cargo de Linda Parra Espinosa, para hacer llegar a sus agremiados dichas notificaciones. El objetivo de la dirección de comercio es ordenar y limpiar las banquetas, las cuales deben estar completamente despejadas. De hacer caso omiso a la notificación, los locatarios serán acreedores a una sanción de acuerdo al artículo 42 de Actividades Comerciales del municipio de Ciudad Valles. Parra Espinosa mencionó que esto será por todos los socios de la Cámara que han tenido la costumbre de colocar su mercancía fuera de su negocio. Comiencen a retirar sus artículos y a despejar las banquetas. Con información de Fanny Maldonado, el Mañana Multimedios.